Cierra interrogación. López, la dictadura excluye los DDHH a área legítima de cooperación internacional 5 de febrero. Leopoldo López, dirigente político, aseguró que la administración de Nicolás Maduro busca controlar a la sociedad civil al solicitar a las organizaciones no gubernamentales divulgar información que pone en riesgo a sus miembros y beneficiarios. La dictadura busca controlar a la sociedad civil por medio de una ley que obliga a la Zonga a divulgar información que pone en riesgo a sus miembros y beneficiarios. La dictadura excluye los derechos humanos como área legítima de cooperación internacional. Buscando dejar sin acompañamiento a las víctimas, afirmó López mediante su cuenta en Twitter. Controlar financieramente a la sociedad y sus organizaciones es un mecanismo utilizado por las dictaduras en el mundo para oprimir a los pueblos, agregó. El pronunciamiento de López surge luego de que la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobara en su primera discusión el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, o ONG. Lea también, proyecto de ley sobre ONG presupone que son enemigas de la revolución, alerta a la Academia. Ante esto, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales aseguró que este proyecto de ley forma parte de una política sistemática de Estado dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG, de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios. Luego de hacer un análisis del articulado, la Academia hizo un llamado respetuoso y firme al AN del 2020 para que se abstenga de aprobar el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, ya que con él se violan los derechos constitucionales y humanos de las personas, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, los defensores de derechos humanos y los actores humanitarios, así como los principios democráticos. Controlar financieramente a la sociedad y sus organizaciones, es un mecanismo utilizado por las dictaduras en el mundo para oprimir a los pueblos. Leopoldo López, arroba Leopoldo López, februari 2, 2023. Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del decano de la prensa nacional. Y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. Contamos contigo. Por, el impulso autor, Enrique Suárez. Fecha de publicación. 20-23, 02-05-16 horas, 56 minutos y 4 segundos. Fuente.